Muy buenas banditas, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien, estamos aquí continuando con Dragon Ball Z Pero vamos a jugar esta vez en línea, vean, me conecté con algunos chavos No sé ni quién carajos sean, pero me conecté con ellos para jugar Vamos a jugar la misión 29, no sé cuál sea esa, pero vamos a verla Ah, es que dice que estamos a la espera, pero ¿la espera de qué? ¿De quién? Es la primera vez que me meto a jugar Dragon Ball Z en línea Así que, vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver Digo, no nos puede ir tan mal, ¿verdad? Eso espero Ahí está, lo echemos todos en equipo, un trofeo muy bien Y yo soy... Vegetto Ok, Vegetta, 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 espera Ah, Cyborg ha dejado las hadas Ahí va, ahí les va, agárrenlo Ah, estos están matando entre ellas Ah, no, están peleando contra Goku también, ok Adiós, Goku Ah, se quiere largar, pero no Espérate Ah Estoy agradecido A ver si alguien más lo quiere omitir, porque luego ellos también lo quieren omitir así en línea Ok, Piccolo Ah, ya me mataron Vamos, alguien revívame Vamos a intentar Adiós Super Saiyan, Vegeta Vamos a darle al Super Sai-chan Porque ese creo que es el que se está poniendo más envejillo Misión fallida, ¿por qué? ¿Quién murió? Ah, están medios güeyes Casi ni subí en nada Ok, vamos a ver La misión 13 No No puedo pasar el estandarte ¿Alguien más? Creo que no Misión, vamos a ver La 13 Equipo, miembros, preparador, líder, elige Ok Selección e inicio para entrar Que nos ayude Ah, vamos a escoger al de acá Vale Ok Inicio Muy bien Ahora sí Vamos a ver Espera, espera, espera Este es mi segundo combate en mini entonces Así que Puntos de bola de dragón Tenemos muchos puntos de bola de dragón Para comprar las cartas Pero muchos no sirven para nada Así que para qué les compramos Muy bien, ya está Falta una Ahí está, muy bien Este va a estar fácil De matar Digo, estamos Estoy en la misión número 13 Y ellos ya estaban en la 29 Así que No creo que sea tan difícil Jayce y Burter Así que bueno Este lo vamos a manejar Como otro episodio Para El canal Así que va a ser la continuación De la historia Porque nos queríamos Quedado en el episodio 12 antes Bueno, no episodio En la misión 12 antes Ahora le estamos haciendo La 13 Barter ¿Y tú? ¿Quién eres? Versa, guineo Cheese Ok, muy bien Ahí está A todos Contra él Otra vez Los tres Bien Ah, ahí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Adiós Adiós Va a morir Juice ¿Ya murió? Ah Extra especial 60 mil Ah, muy bien No lo hicimos completado Tan rápido Solicitud de energía Ok Vamos a enviar energía Uhhh Vamos a enviar energía Amigos Envíen mucha Envíen mucha 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 Bien Has enviado 32 ¿Cómo puede ser eso posible? Pero bueno 32 de energía Es mejor que nada Muy bien Ya subimos de nivel Seguimos subiendo Bien Nuevas cartas Bien Personaje desbloqueado Border Y que Habíamos matado También a ese Juice ¿Qué pedo con ese? Seguimos Misión 31 Ok Misión 31 Nos van a dar En la madre No manches Contra Dabra ¿Con Dabra? Ok Ya Ok Quien sabe Quien escogió La misión 31 Pero Pues vamos a la misión 31 Todo 31 No 31 31 Nos van a dar En toda la madre Pero bueno Vamos a jugar Quieren jugar Con eso Ok Ahí está Dabra Que pedo Que pedo Eso Ahora que Ah Madrazos No Este no es Güey Es aquel Pendejo Le estoy dando El equivocado Otra vez Vamos 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 ¿Dónde andas? ¿Dónde andas maricón? Ey, espérate, me están dando duro Otra sincronización, bien Vámonos, vámonos, hay que alejaros Ah, estos wey bajan un chingo Vámonos, 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 bien Uff, 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 uff ¿Yo? Sí, tú, vámonos Ay, va a darle lecciones de vida ¡Eso es vida! Ay, me dejo que me seguí de largo otra vez Vamos, sincronizado, bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hay que darle al androide Ya me están dando un todo de la pinche madre mía ¡Ah, me va a dar! Ya me dieron, sí, a huevo Ay, otra vez, no manches, está bien perro No, está bien cabrona, sí 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 Ay, es donde sea cabrona Y subimos Pero ya me mataron Ya me mataron Ya me mataron ¿Otra vez? ¡Ven, ni siquiera! ¡No mami! ¿Cómo? ¡Ay! Voy a intentar No, manches, está bien perro, sí No, está bien perro, no manches Nos dieron en la madre, bien bonito Ok Pues vámonos, mejor Menú Salir de la sala ¿Por qué? Ese está eligiendo misiones bien cabronas Ya quiere ir por la 35 ¡Buenas noches! A ver, otra vez Modo cooperativo Hiciendo sistema de red A ver Partida personalizada Que dice buscar sala Rango de jugador Idioma igual Ahí está Confirmar ¡Ah! No se encontró ninguna sala, ¿sí? Ok No tengo ningún amigo que tenga Dragon Ball Z Así que si alguien de ustedes lo tiene Ya saben, puede agregar para jugar Digo, tengo varios juegos, me pueden agregar para jugarlos No son los únicos que tengo, así que Anímense Ok Vamos a ver Vamos a ver que Que encontramos o no Que no sea tan perro Porque ahí sí se pasó de Pistola Este güey Ok, a ver ¡Ja! No manches, nivel 36 Creo que es el mismo güey de hace rato Ve No manches Vean 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 Villan nivel 99 y 22 causing salir de la sala aceptar si no manches esta bien perro si no pues vamos a seguir con nuestra campaña normal vamos a ver un jugador vamos a seguir para allá que no manches esta bien perro selecciono una misión ok una misión ya habíamos hecho la 13 ahora vamos por la 14 ahí está este soy yo ahí está Goku y aquí vamos a escoger a Piccolo vamos a ver personalizar ah no este no es este es el mío personalizar no tengo otro no ahí está ahí está creo que ya es todo lo que puedo mejorar este es el 15 ponerle este mejor en el aire peor en el suelo mejor en el suelo peor en el aire jah gpx vamos a quitar este y ponemos esta de aquí ya no tengo otra de aquí tampoco ok ok listo ay me equivoqué pero ya super pequito vamos a continuar si quiero iniciar la misión ya lo sé si no manches se pusieron bien perros en el otro que si no manches están en el nivel 99 y yo en el nivel 28 pues cuando les voy a llegar verdad ni siquiera los talones les voy a llegar el capitán guinio de las fuerzas especiales guinio ahí está vamos a darles ah te crees muy rudo vending adiós tomala ahí se me movió ahí está ahí está 10 impactos ahora muy bien vamos a perseguirlo ahí ya me lo cambiaron otra vez me lo cambió ok ahí estás tómala ahí está bien adiós murió tú también vas a morir ahorita ahí está guinio ahí está ahora 11 ay ese fue buen golpe ese fue bueno ay se me movió ahí está ahí está ahora 15 bien vamos denle todos al señor guinio al capitán guinio ahí está vamos vamos a agarrar bien nos agarraron adiós se movió pero volvió a entrar al rango del golpe que leí adiós ya murió adiós 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 tomara muchas bolas muchas bolas ok lo hemos matado ahí ya no tengo energía jajaja a ver que gané que gané bien rango ese seguimos subiendo de rango mira más fácil así no manches y con los raros se ponen bien perros ok la misión 43 de la nueva era bien papi bien a ver colección de cartas colección de objetos colección premium mejora pp no no tengo tantos otra vez una tirada por 500 pp velocidad aumentada dice gafas de sol chula ok el sol no te deslumbrará ok no hay bronca lo que quería ver era porque los otros weyes cuando estábamos jugando tenían más tarjetas como se compran ok una expansión ranura de objeto aumenta en uno en uno manche de 100.000 pp no tan pendejos colección de objetos es espada personal de yajirova cuerpo a cuerpo no ay me salí que wey ese uniforme de los robot ok eso no no me sirve nada de eso colección de cartas ya lo tengo registro ok personaje favorito medallas ganadas lo tenemos registro de la misión registro de personaje super vegueta ya lo he usado 14 veces derrota 6 ok vamos a seguir con la misión teníamos la misión 14 ahora vamos a la 15 vamos a darle vamos a darle ok contra el disparo de Freezer tercera forma puede frenar el contradisparo ok los luchadores tipo aquí empezaron a disparar a la fuerza de Heezer mucho más fuertes que otros Freezer se transforma aquí ya vamos a pelear con Freezer monta el señor Freezer vamos al Freezer ay siempre me sigo de largo en el primer siempre me salvo ah no te escondas maldito ahí está vas a morir ya vas a morir ahí está muerto dónde está otro aquí hay otro aquí yo voy por él yo voy por él ah ahí está muerto muerto ya ya no hay nadie aviso ahí viene Freezer te aseguro sí ahí está ah claro que sí ha quedado el show y goes pero si juega el pelo si no tienes pelo ¿quién te ha tomado pelo si no tienes? nadie siempre si se me ha dejasome de pendeja en cada pelea siempre es algo así ah ahí está 10 11 impactos bien ¿dónde andas? ¿dónde andas? señor Freezer todavía te andan rebotando amigo ahí está 11 impactos otra vez vamos dene dime que nadie se puede teletransportar se movió ok ahí está otros 11 impactitos nadie le puede pegar ahí sí le pegó ay cacharlo ahí ahorita estoy esperando mi super mega archera que te reencontra especialísimo poder para ahí está ay güey adiós se movió ahí está ya va a morir quítate güey no me estardes allá andas allá andas ya está vencido el Super Saiyan Bird adiós 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 misión continua misión continuada qué es eso de misión continuada no lo sé misión continuada ok yo creo que vamos a continuar la misión ¿no? Digo, puede ser, puede ser. Bien hecho, gracias. A ver, ¿la transformación 2? Vamos. Ah, sí, esa es la segunda transformación, ¿no? Vamos, yo quiero ver la tercera, esa es genial. Ay, qué amable era, señor, perdón. Siempre, pindijo, siempre pasa lo mismo. Ey, espérense. Ah, cabrón, no está pegando a los dos, el güey. Ahí está, ahora sí te di. Un super mega chile que te recontraataque. Ah, cállate, vamos a darle, vamos a darte. La mano está bien, perro, espérate, espérate. Buen guardia, güey. Buen guardia. Ah, no manches. No le hicimos nada. Ay. Ok, no le hicimos ni cosquillas. ¿Ya me mató? Me ha perdido en toda mi pinche madre. Reintenta, reintenta, ahí está. Ah, se puso bien loco. Ahí les va, ahí les va. Agárrenlo, ahora sí. Ah, bien. Ah, muy bien. Así me gusta que se pongan perros. Uy, sincronizados. Ah. Por arriba hay que darle. Ah, y otra vez. Ay, no manches. Bajo un chingo. Sánchez, güey. Adiós. Ahí está, sí, hijo de su pinche mano. Estaba persiguiendo. Me quería matar a huevo. Ahí está, la tercera forma. Ahí ya se ve más de forma. Se ve más imponente en la otra. Puta madre. Esa es la tercera etapa. Ok, la tercera forma. Ahí está, ya te agarré. Ay, se me vio, men. Lico Freezer. Freezer, Freezer. Persecución, ahí está. Todo soy yo, papás. Ay, agarrenlo. Bien. Ay, ahí le hubiera hecho poder. Ahí lo tenía. No, no me lo dejen a mí. Todo es a tope. Todo es a tope. ¿Dónde está? Ahí estás. Eso de energía, dice el Sin. ¿De qué será? No te muevas. No te muevas. Vamos, ¿dónde estás? Aquí está. Adiós. Uy. Bien. Nos salió bien el poder. ¿Dónde está? Ahí estás. Ya te vi. 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 Y no sé si alguien esté viendo el video y que me pueda explicar más adelante. ¿Para qué chingado sirve eso que dice energía? Ahí está. Tercer golpe. Bueno, eso que está lleno que dice energía, ¿para qué chingado sirve? Ay, hijo de la chingada. Ahí está ya. Todavía así te tenía que matar. Misión completa, ¿sí? Me estaba dando una madre este güey. Ya me he quedado bien poquita vida. Ay, otra vez. Sí, sí, hay bastantes puntos. Ay, nada más desbloquear friser en primera forma. Ok, bandita, pues vamos a dejar el capítulo hasta aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia en la parte de abajo. Y si pueden compartir el video, mucho mejor para que más gente nos pueda ver. Sale, bandita. Cuídense mucho. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio de Dragon Ball Z Battle of the Sea. Sale, bandita. Cuídense. Nos vemos. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.